Juega Vivo Siempre tiene un dilema Ay bendito Si tú sabes que ella no baila Pa' que la invita Pa' que la invita Si ella no baila Si tú sabes que ella no baila Pa' que la invita Pa' que la invita Si ella no baila Llega y se queda sola Parada en una esquina Haciendo mala cara Todo aquel que la mira Y si la invitas a bailar Concedame esta pieza mujer Por favor Contesta que no le interesa Así con todo su caché Y su esplendor Si tú sabes que ella no baila Pa' que la invita Pa' que la invita Si ella no baila Si tú sabes que ella no baila Pa' que la invita Pa' que la invita Pa' que la invita Si ella no baila Pa' la próxima no ve en su casa Se quedó No le contestó Echar ni mensaje de voz Pues viene con su cuento Bendito sea Dios Dice que la perdone Que no lo vuelve a hacer Son cosas que pasan Ni dejo a comprender Ella está lidiando con su timidez Pero lo siento Ya yo me cansé Y pa' la próxima dije que no Oye Oscar Rodríguez Jajaja Fue a mí Ella no baila Pa' que la invita Y para qué vas a invitar a una mujer Que no baila Quién te puede entender Ella no baila Pa' que la invita Si ella no baila con nicho guayacán Ni con la Sonora, Rosario o gran combo y escucha como te la bongo sencillo ella no quiere pues déjala que siga déjala que siga juega vivo bimbo H&M Music siente la que dice que está cansada pero mantiene tu herrilla pegada en el celular no sé qué intimidad pero tiene seguidores en cantidad contento comentario sus redes van a explotar ella se hace pa' que la tarde si ella no quiere bailar no las aches déjala en la casa si lo que quiere es que te pongas a gastar no las aches déjala en la casa quiere montarse en tu carro pa' para anduliar no las aches déjala en la casa oye déjala 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 por allá no las aches déjala en la casa no las aches no las aches déjala en la casa no las aches Gracias por ver el video.